La verdad que este año, con respecto al año anterior, estamos en lo que es lluvia, casi un 50% menos de precipitaciones con respecto al año anterior. Y bueno, como verán todos los vecinos, también estamos muy faltos de lo que es nieve. Eso nos perjudica para lo que es el verano. ¿Cómo se empieza a trabajar en base a lo que es esta emergencia hídrica, Matías? ¿Vos tenés información de parte de la provincia? Mirá, lo que es Bolsón todavía no se declaró la emergencia hídrica. Sí se está trabajando fuerte en lo que es el valle y la zona norte de la provincia del río Colorado, que es hoy la parte más afectada del río Colorado. Lo que es Bolsón, nosotros lo que hacemos siempre en verano, cuando tenemos baja en los caudales, es la prioridad, siempre la tiene el agua potable. Y después con el resto de lo que es agua de riego y demás, hacemos turnados si es que lo podemos hacer o se requiere. Matías, hablamos de esto, el DPA tiene estas mediciones. Históricamente, ¿hay registros de años tan secos como hemos tenido lo que va este verano y ya aparte de este invierno? ¿Hay registros de otros años así de complicados? Mirá, lo que estaba mirando yo en la época del 90 también hubo situaciones similares, pero bueno, hoy la diferencia de esos años es que hoy tenemos casi tres o cuatro veces más lo que sería la cantidad de población en Bolsón. Entonces se va a resentir mucho más, se resiente. ¿Cómo serían los cuidados para esta próxima temporada estival? ¿Podría haber restricciones? Bueno, también se habla del tema de las perforaciones, que igual tampoco son una seguridad porque si hay poca agua en la napa nos pasa lo mismo, ¿no? Exactamente, si vos tenés baja en la napa va a pasar lo mismo. Lo que sí se recomienda siempre es, bueno, en lo que es agua potable, que la gente tenga tanques de reserva, que hoy es algo que mucha gente no lo tiene. Y en la zona rural empezar a trabajar en la concientización del agua y en la concientización del uso, porque generalmente hay o mangueras corriendo o desvíos en arroyos y eso perjudica siempre aguas abajo. ¿Hay posibilidad para el vecino que esté escuchando de que haya o cortes o restricciones o disminución de la presión del agua en el verano? Mirá, nosotros lo que tratamos siempre, lo que es Villa Turismo, el mismo canal, el mismo arroyo que abastece el agua potable, la cisterna de agua potable abastece también a los canales. Entonces priorizamos eso para que no pase esto, falta de presión y demás. Y con el agua que sobra, hacemos el turnado. Lo que sería el casco urbano de Bolsón, la toma está en el río Quinguentreu, está antes que la toma de los canales de riego, entonces también ahí la prioridad es eso. Y después con el resto del agua vamos a ver si tenemos que llegar a algún turnado acá en la zona de Chacra. Hasta ahora nunca nos pasó. Y con esto, bueno, apelando desde ya a lo que es la concientización, con el tema de un consumo responsable, sabiendo que lo que yo derrocho le puede estar faltando a un vecino. Exactamente, eso es otra. Hay casos siempre puntuales de alguna canilla perdiendo o demás que hace que influya siempre y más en la época de escasez. Generalmente en épocas que tenemos sobrante no lo notamos, pero sí cuando tenemos lo que es la baja. Matías, y con respecto a lo que es el pronóstico, cómo se pronostica en estos próximos meses, si Cuencas tiene algún tipo de informe, se sabe si en algún momento van a llegar lluvias considerables a la región. Mirá, lo que es a corto plazo, nosotros tenemos mañana una lluvia y algo de nieve, pero después sigue lo que es seco. La temperatura sana. Exactamente. Y esta situación también que nos hemos hablado en otras ocasiones, con este retroceso importante de lo que son los glaciares, más si no tienen la incorporación de nieve durante el invierno como está sucediendo este año. Claro, eso es lo que más complica. Más que la lluvia en esta zona, lo que complica es la falta de nieve, porque eso es lo que nos garantiza un verano con agua. Es lo mismo que está pasando, como decía anteriormente, en el río Colorado. El río Colorado en las cuencas altas no ha tenido nieve y eso hace que ya la cola del río Colorado, muchos productores, por ejemplo, de la zona sur de Provincia de Buenos Aires, se está pasando a la zona norte de Río Negro a poder producir. En su momento se hablaba, para abastecer lo que es agua potable, de sumar algunas perforaciones más aquí en nuestra localidad. ¿Esto está en carpeta? ¿Es viable poder hacerlo en el corto tiempo? Eso lo maneja específicamente Aguas Río Negrinas, que es la prestadora del servicio de agua potable. Lo que sí sé que está en carpeta y estaban trabajando en ello. Matías, bueno, vamos a seguir informando a la comunidad de cómo sigue la situación para ir preparándonos y, bueno, entre todos, poder tener una buena temporada estival y cuidar los recursos, ¿no? Exactamente. Esperemos que se pueda revertir y si no fuera así, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que toda la gente garantizarle el agua. O sea, no sé si diariamente en lo que es potable seguro, pero en el riego conturnado espero que todo el mundo pueda tener el agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!